¿Qué pasa con los datos del día de hoy? Lógicamente, es bien temprano, ya tenemos prácticamente 49.000 personas regularizadas en este proceso, lo que significa que el proceso ha sido muy exitoso. Al principio hubo algunas aglomeraciones en los lugares, pero hoy día hemos podido regular los flujos con los puntos extraordinarios y ya prácticamente no tenemos grandes colas en ningún lugar. Cuando digo errores son cosas muy generales, digamos que un día falla un computador, falla una impresora, cosas muy operativas, muy logísticas, pero en términos generales la organización ha sido, nosotros creemos que ha sido muy exitosa. Hemos tenido además la participación de todas las autoridades de gobierno. Los tres, cuatro primeros son Haití con 17.474, Venezuela con 7.966, Perú con 6.542, Colombia con 5.500, República Dominicana, Bolivia y Cuba. Esos son los países que más hemos tenido y lógicamente eran los países que más esperábamos, digamos, tener. Y por eso, y quiero ser enfático en esto, y por eso la segunda parte del proceso es hasta un año. No es que la acción del Departamento de Extranjero y Migración para el otorgamiento de los visados vaya a demorar un año, sino que muchos de los países que están en la lista de los principales países con nacionales regularizados o inscritos en esta primera parte del proceso tienen demoras extraordinarias en la entrega de los antecedentes a sus nacionales. Por ejemplo, en Venezuela, pasaporte más antecedentes penales y en Haití aquellos documentos que se exigen a cualquier país para la solicitud de un visado de turismo. Tengo conocimiento que las solicitudes que han ingresado en Haití con el 100% de la documentación se han otorgado. Son muy pocas, muy pocas. Estamos hablando de dos, tres. El último número del que tuve conocimiento ayer o anteayer en la mañana. Y en Venezuela, si bien es cierto que hay 6.000 personas interesadas que ya tienen su clave y que ya ingresaron el pasaporte en el sistema, solamente alrededor de 400 o 300 personas en Caracas han enviado sus antecedentes penales, de los cuales más de la mitad ya se ha otorgado el visado. Y en Puerto Ordaz, solamente de este gran número que está interesado y que ya presentó su pasaporte, solamente 80 y tantas personas han ingresado sus antecedentes penales y el 90 y tantos por ciento ya ha sido otorgado. Las estimaciones que tenemos nosotros es que tenemos una población muy grande y regular en este momento que ronda los 300.000 personas. Entonces, efectivamente, en los primeros cinco días tenemos 48.000 personas. En los primeros cuatro días, perdón, tenemos 48.000 personas ya regularizadas. Y si sacamos el promedio, yo creo que sí que vamos a llegar a la estimación que teníamos realizada. Por lo tanto, yo creo que va a ser un proceso exitoso y esperamos que esto, combinado con todo el sistema de la nueva reforma migratoria, tenga el éxito necesario. Pues acá hay que verlo de esta manera. Nosotros tenemos el mandato y la instrucción del presidente Piñera de que la migración sea ordenada, segura y regular. Eso significa que las fronteras están abiertas y siempre lo estarán para aquellos que vengan a Chile a prosperar, a participar, a cooperar y a aportar. Gracias. 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 Gracias.